Música Con mi coricero y trescientas, me lo pongo casi de lo mismo Y pa' como mi cancha el parrito, con amor me gritan de cero cocina Y pa' como mi cancha el parrito, con amor me gritan de cero cocina ¿Quieres que te hice chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pañajuntos? Si tú no, se pasa el chicharrón, como el de tu jamón, pero el tranabazo cariñito Que lo que te pasa el corazón, siempre si no cómelo, que te ves con mis compañeros y por mi culo No se desespero, el doctor te amo mejor, ya me voy a subir Es que me suben con el celo, mi amorcito Es que me suben con el celo, mamacita Es que me suben con el celo, mi chaparrita Es que me suben con el celo, mi mucho quita Es que me suben con el celo, mi mucho quita Sigo malo Por mi con el celo, mi trescientos, el ator, coca, cero, mino Y pa' como mi cancha el parrito, con amor me gritan de cero cocina Y pa' como mi cancha el parrito, con amor me gritan de cero cocina Es que me suben con el celo, mi amorcito Y pa' como mi cancha el parrito, con amor me gritan de cero Y pa' como mi cancha el par cocktail, con amor me gritan de cero Es que me suben con el celo, mi amorcito Es que me suben con el celo, mi мамacita Y pa' como mi November me gritan de cero, mi ciudad Y pa' como mi complexo disguise, con amor me gritan de cero, mi cam silence y No me digan, no me acallecen, que de aquí ya soy pasadita No más grasas, ni azúcar, ni alina, limando en los ines que al día se lo olvida No más grasas, ni azúcar, ni alina, limando en los ines que al día se lo olvida Con un cerdo de trescientos, el antojo casi me domina Viva con un movimiento, parrita con amor, me grita que sea en la cocina Viva con un movimiento, parrita con amor, me grita que sea en la cocina Chucharón, el antojo del jamón, te enteres por un grito de amorcito No más a veces, chucharón, tu amor, que tu jamón, pero la verdad es un cariño Y es lo que te pasa el corazón, siempre he sido poquitón, te depuré tus maños de gordito No más chloride decado, no másiedades por un grito de amor, me grita que sea en la cocina Yo daré un estilo, siempre he sido poquitón, te demanada en la cocina Gracias por ver el video.